Cuarenta que son uno y uno que son cuarenta Desde el día en que te vi, el cerebro me aceleraste Desde el día, desde el día en que te vi, el cerebro me aceleraste Con tu cuerpo embriagadora, la mente, el coco, la cabeza, tú me quemaste Cuarenta que son uno y uno que son cuarenta Cuarenta que son uno y uno que son cuarenta Si mañana yo me muero, quiero que me entierren allá Si mañana, si mañana yo me muero, quiero que, quiero que me entierren allá En el cementerio de los bravos, con la clave en la mano Cuarenta que son uno y uno que son cuarenta Cuarenta que son uno y uno que son cuarenta Yare, yare, bonkonguini, yare, yare 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 Yare, 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 yare Yare, 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 yare Yare, 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 yare Yare, yare, yare Yare, yare, yare Yare, yare Yare, yare Yare, yare 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 Y na que y na y no hay na Oye mi socio guía Y na que y na y no hay na Cuál es el ritmo que bueno está Y na que y na y no hay na Que y na mira y no hay na Y na que y na y no hay na Oye el coro como me da Y na que y na y no hay na Que y no hay na que bueno está Y na que y na y no hay na Oye aquí yo vine pa' gozar Y na que y na y no hay na Yo tengo este ritmo Y no hay na 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 Dale que dale Y no hay na Y na que y na Y no hay na Y no hay na mamá Y no hay na Y no hay na que va Y no hay na Que vaya el ritmo que bueno está Y no hay na Y no hay na mamá Y no hay na Yare yare mongonguini Yare 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 mongonguini Yare yare Yare, yare, Moncon Quini Yare, 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 yare.